¿Qué es los residuos electrónicos? ¿Qué es los residuos electrónicos? ¿Qué es los residuos electrónicos? ¿Qué es los residuos que ha empezado el año pasado con la división de los residuos domiciliarios? Así que les pedimos a los vecinos, en este caso, los vecinos pueden colaborar llevando sus residuos electrónicos a un container ploteado que hay en la calle Brasil y casi esquina Uspallata. Esto es al lado de la fábrica Punto Joven. Ahí en el predio donde funciona la bloquera comunitaria, la gente puede entrar con su vehículo y depositar los residuos que traiga dentro del contenedor que está ahí ploteado con el programa. Lo que no se acepta en el programa es pilas y baterías fuera de sus aparatos, tóners, cartuchos de tinta y, bueno, electrodomésticos por ahí de gran porte como heladeras. ¿Hasta cuándo se va a realizar este programa? Esto es permanente. Esto es permanente. Lo vamos a seguir haciendo a través de todos estos años. El horario en que los vecinos pueden llevar sus residuos a este container es de lunes a viernes de 15 a 19, que es el horario en que le funciona la bloquera comunitaria. Entonces lo hacemos coincidir por cualquier consulta que tengan los vecinos. La idea es, cuando llenamos uno de estos containers, esta empresa se lleva y gestiona los materiales con todo este circuito de economía circular del que hablamos antes y nos devuelve el contenedor para seguir con la campaña. ¿Ya se había realizado en oportunidades anteriores y en caso de ser así, qué resultado estuvo? Sí, se había realizado en años pasados y se habían logrado gestionar más de 5.000 kilos, digamos, de este material. Es un material que a veces la gente no sabe qué hacer cuando se le junta, si lo tira con la basura común, etc. Entonces de esta manera damos una solución. Bien, nosotros vamos a complementar además la posibilidad de que la gente lleve a este contenedor. Si la gente le queda muy lejos, vamos a unirnos con algunos centros vecinales para hacer campañas puntuales y que, por ejemplo, por algunos días en su barrio se establezca un punto de recepción. Entonces de esa manera los vecinos se sacan de encima este residuo y también le sirve a escuelas, por ejemplo, o a algunas otras instituciones que renuevan su plantel de computadoras. También le ha servido para solucionar el tema en el pasado. ¡Gracias!